Y ya está blanco Como ya no se asolea, ya está güerito Ya se le quitó lo moreno Mira, ya está blanquito Hasta las palomas lo vienen a saludar Y ya está blanquito Y ya está blanquito Y ya está blanquito Se supone que iba a entrar por otro lado.